Música Portales tanto nacionales como locales nos presentan que ya estamos arriba en las encuestas no tenemos esa super ventaja que muchos pretenden por otros lados decir pero la inercia nos está llevando a que estamos subiendo como espuma en las encuestas esto es la realidad de lo que ya está ahorita y no estas encuestas patito que mandan a publicar después de cucharearlas en dos portales diferentes uno en el sureste, uno en Opicaribe pues que en los medios reciben la información, no es culpa de los medios ellos reciben la información y la publican pero con cantidades diferentes con la misma fecha entonces creo que ni siquiera saben hacer trampa bien si es importante que dejen de manipular o tratar de manipular la opinión pública con encuestas de la misma casa encuestadora con la misma fecha con diferentes porcentajes yo creo que el mejor termómetro es el que nos da las calles la misma talcia Gracias.